Uno de los grandes favorecidos tras la Eurocopa 2020 fue Pedri. El mediocampista español de 18 años fue elegido como el mejor jugador joven del certamen y su valor en el mercado no para de subir. El portal especializado Transfer Market publicó la impactante cifra a la que llegó el futbolista del Barcelona en solamente dos años. Nacido en el 2002, Pedri disparó su cotización tras un mes destacado con la absoluta de Luis Enrique. El alza en su tarifa ha sido de 88 millones de dólares en los últimos dos años. Y es que con 16 años, cuando iniciaba su carrera en Las Palmas, su valor era de 6 millones de dólares, una cantidad alta para su edad pero muy inferior a los números de hoy. Pedri será parte de la nómina de La Roja para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Para sorpresa de todos, la nueva joya es el futbolista más caro de la actual plantilla que convocó Luis de la Fuente. La estrella culé encabeza la lista y su más inmediato perseguidor, en precio, está a 11 millones de dólares por debajo que es Miquel Oyarzabal, uno de los más experimentados del plantel. Un talento que no tiene techo y que promete seguir evolucionando. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.